Hola, bienvenidos a mi canal Fabicea. Hoy te traigo una receta muy especial para esas arruguitas, las manchitas que nos llegan a salir por el sol, a lo mejor por el paño, por haberte embarazado y después te salió el paño. Esto lo puedes utilizar en cualquier parte del cuerpo. Vamos a utilizar vinagre de manzana, tiene que ser de vinagre de manzana para que nos sirva realmente. Vamos a utilizar una cucharada de agua y le vamos a agregar una cucharada de vinagre. Para que nos funcione siempre que tiene que estar diluido el vinagre ya que puede llegar a ser muy fuerte para la piel. Así que si vas a utilizar media taza de vinagre, utiliza media taza de agua. Esto para ayudar que no nos vaya a manchar más el rostro. El vinagre de manzana elimina las células muertas y deja el cutés fresco y mucho más joven. Elimina el exceso de grasa, desbloquea los poros y permite a la piel respirar correctamente. Es perfecto como tónico facial, estimula la sangre y también tensa la piel. Bueno, después de que ya tengas listo el vinagre, lo único que vas a hacer es remojar tu algodón, tu viruta y vas a empezar a aplicar con golpecitos. Con tu rostro bien lavado, totalmente limpio, vas a dejar que absorba ya cuando lo hayas mojado todo el rostro y lo vuelves a hacer, ya que se haya secado lo vuelves a hacer. Esto lo puedes hacer todas las noches, vas a ver resultados muy rápidos ya que el vinagre es buenísimo para sacar todo tipo de manchas, hasta para la ropa. Pero esto sería para nuestro rostro o una manchita que tengas en el cuerpo que no te gusta. Bueno, ya que haya pasado toda la noche simplemente te vas a levantar y te vas a lavar el rostro, no salgas al sol así con lo que te pusiste en el rostro porque te puede llegar a quemar con los rayos del sol, puede llegar a manchar un poco más. Ojalá que te sirva este tip, si te gustó coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis y ayúdame a compartir para que el canal siga creciendo. Bye.